En el día de hoy mi gente amanecimos nada más en un día caluroso, temporada miren, climada exactamente fenomenal, el clima está bien Y mi gente, yo les dije a ustedes, tengo como varios días diciéndoles que iban a hacer un viaje Resulta que para ese viaje iba la señora Wendallis, Peperoico, este servidor que está aquí Y así sucesivamente, y resulta y acontece de que la doña no va a poder ir Wendy, te iba a llevar a un lugar privilegiado que me están invitando, hermoso Me dijeron, lleva a Wendy, por favor, lleva a Wendy Y resulta que Wendy hoy no va a poder ir Es Wendallis Así es Y este tigre, es lo que dice, tú te la vas a decir de aburrido todos los días ¿Eh? ¿Qué fue Wendy? Pagan en Wachimán porque se cae aquí Dice, ¿para qué es para la casa? Claro Ay Wendy, pero que tú crees que aquí estamos en la era de, 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 ¿en qué era se ha robado, de la que se ha robado más en este país ¿Que tú no vas a tu casa así? No Ah, pero que tú crees que tú estás, que quieres, ya, ya, Jesús Santísimo Güey, ¿qué es lo que? Vámonos Esperamos por ti solamente ¿Tú no vas? No ¿Y por qué? Según tú ¿Eh? Fue la banda, Michael Y mi gente, el tigre, hoy está como raro Está como fuera de órbita, es loco mío, no sé qué es lo que tiene Guarda la llave Si te gusta mucho, guarda la llave Mira, ¿y qué es? No, pero si tú quieres, ¿qué es? No, Michael, ¿para qué la guardes? Creo que tiene ayuda, dice que está como quillado Ay, yo no sé Ay, pero tú también estás como loca hoy ¿Y cuál es lo que es? O sea, lo que están ustedes Diablo, ve Estaba ahí, diablo Creo que tiene peperórico, hombre Yo no sé Me mueve cuando me ve que a la 60 Ahí termina de rematar El mejor país del mundo Ay, es que yo hablo Ay, es que yo dialogo en unos topitas Todo lo que da Voy a comprar un camión de esos de la basura grande Para pasar por arriba Diablo, coño Yo iba a tener una patada Y hago que se me van los frenos así Esa va a ser la próxima adquisición Un camión de la basura Para pasar yo por arriba Todo eso azaroso Diablo, coño Ay, por mi vida Que yo no estaba Que yo estaba jugando Pero, mi gente Vamos de camino Vamos por ¿Pero qué vamos, Jordi? Por el llán de Monteplata, mi gente Así que ya ustedes Y hago cuando tiene plata Ah, sí, tiene No se pierda No se pierda Gracias por ver el video. 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 Y lo primero que hizo Batista Jordan, que sí, 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 vino Batista Jordan, vino Richie, vino Chicapeca, creo, vino ese combo. Fue nuestra habitación, nuestro C, familia Pepe. Por ahí anda la Gigi. Gigi te está casando en la nalguita, ¿qué es lo que te está haciendo? Ignacio. Ahí va el Peperoico. Aquí vamos nosotros, ya nos dividimos. Tenemos una cocina para nosotros solos también, que se sepa. Ahora vamos a ver la otra parte de la casa. ¿Qué hay en la nevera? ¡Wow! Neto. ¡Hielo! Vamos a ver qué hay en la otra nevera. Ah, no, yo tengo que tampar la sirena ahora comprando. Y vamos a ver qué hay aquí, mi gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡A Richie se lo voy a decir! ¡A Richie! ¡A Richie se lo voy a decir! ¡A Richie! ¿Con quién tú hablabas? Yo estoy con mi novio y en mi casa lo sabe todo el mundo. ¿Es verdad? Y eso, exacto. ¿Es verdad? ¿Cuántos años tú tienes? Uno cuarto. ¿Eh? Uno cuarto. Bueno, yo le voy a preguntar a Richie a ver si es verdad. Yo le voy a preguntar. Ahora mismo y Richie. Sigue hablando. ¡Ay! ¡Fuera con él! ¡Ja, ja, ja, ja! Anda al día, che. Yo lo vi, yo lo vi. Diablo, pensaba que Richie no sabía. Pensaba que iba a meter la pata ya. Y miren quién llegó, mi gente. Duró 3.000 horas para donde estaba. Estábamos con Villa Meya. ¿Dónde estamos ahora? En la Tejerena. Ah, fuimos a Villa Meya, tú sabes. Mínimo a Villa Meya. Yo hasta dormía, eh. Y este tigre hasta se bañó. Este bebé estaba durmiendo. No, yo no me voy a juntar con esta gente. Yo no puedo salir con gente vieja. Jejeje. Vamos a ver, mi gente. Que me está dando una... El diablo. Si es malo o si es grande. Ya la ves buena. Güey. Y la música que la tienes? Tú. ¿Cómo usted se llama, Dike? La volanta. ¿En qué que tú eres volanta? Oh, de bicicleta. Anda, el diablo. ¿Quién quiere ser volante de bicicleta? Volanteando el chido. No. Ah. ¿De dónde tú eres? ¿De aquí mismo? ¿De aquí mismo tú eres? ¿De aquí mismo tú eres? De aquí mismo. ¿De dónde tú eres? De la Guasuma. ¿De dónde es la Guasuma? De la Tejerena. Ahora mismo. No, no, no. La verdad, la verdad. ¿De la Guasuma? ¿De dónde queda la Guasuma? La Guasuma queda más favorito para el niño. No, no, no. Yo no te había visto nunca a ti. ¿Cómo que no? Busca a los aventureros para que tú veas. Ah, ahora sí. Eres para ver. Porque eso es lo primero que tú tienes que decir. Eso es lo primero que tienes que decir a los aventureros. ¿Los aventureros? ¿En dónde? En YouTube. En YouTube. Dile a la gente. ¿Cómo que tú eres? Tienes que promocionar los tuyos. Oye, mi gente. Estamos activos. Los aventureros estamos activos. Suscríbanse. Sí. ¿Y por qué tú no cambias de volante? ¿No te tiras de volante de motores? No, ya se quedó. Ya se quedó. Ya se quedó. Ya se quedó. Mira, Richie. ¿Qué? Le voy a irse a Richie ahora mismo. Maestro, me voy a ir conmigo. Oh, Batista George. Batista George. Dígame qué es lo que vamos a hacer. Vamos a comprar. Ah, no. Usted compró. El diablo. ¿Eso es carne de rey? No. No. Mira para ver si usted sabía. ¿Usted sabe cocinar? ¿Usted va a coger la cuenta de esta mujer aquí? ¿Y cuál es esta mujer? Oye, ahora. ¿Has pasado de cocinar? ¿Eh? ¿Has pasado de cocinar? ¿Cuándo ya le da la carne así? No. ¿Has pasado de cocinar, es verdad? Déjame ver. La ponemos en arroz. ¿A qué? A hacer el arroz. ¿A arroz? Déjame ver. ¿Qué? No, pero se lo aguantan yo. ¿Qué? Te dejaste... Te dejaste... Hace la fuerza de este. ¿Qué fue este? ¿Ayer? ¡Ja, ja, ja! Diablo, Richie. ¿Chica peca tiene novio? Pérrate. No. ¿Chica peca tiene novio? Sí. ¿Y tú lo sabías? Sí. Ah. Estabas ahí mandando besos. Dirándose besos y de todo. ¿Sí? Yo la grabé. Ay, mi madre. Y la controla. Dice, ¿dónde tú estás? ¿Qué le haces? ¿Qué le dices? Parece. Porque ya estaba dije, mira, mira. Para mí era un noviecito. Para mí era un noviecito. Para mí era un noviecito. Tú sabes, de que hablaban de redes. Pero si así, ya que la controla, ya... Dice, ¿dónde tú estás? No fue así, pero tú sabes que para mí fue así. Es mentira, mentira. No, 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 mentira. Ya estaba hablando normal. Era así, normal. Ahí en la sala, en la galería y de todo. Pero de que besos ni nada. Eso es mentira. Baila más. Tampoco te imaginas. Bueno, mi gente. Hemos llegado de... Fuimos a comprar unos preparativos. Porque a Patita, yo, el que más sabe cocinar, le faltó. ¿Qué fue lo que le faltó de sazonar? ¿Una qué? Cebolla. Una cebolla, oiga. El que más sabe cocinar, le faltó la cebolla. Y se tomaron la carne ya ustedes. Nosotros comieron para la de nosotros ya. ¿Qué? Está ahí. ¿Eh? ¿Y dónde la cocinaron? Todo de carne. Pero cuando le falta sazón. No, es cebolla nada más que le falta. ¿Y nosotros podemos comer? ¡No! ¡Ja, ja, ja! 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 Ya no queremos carne. ¿Ya lo estoy en el toque? Ya me he quedado. ¿Ya lo estoy en el toque? Ya me he quedado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, mentira. ¡Prupa esa! Si queda. ¡Ja, ja, 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 ja! No, yo hay, yo hay. Un muro. Un muro, miren, hecho cogida, man. ¿Te lo venías comiendo ese a mí? No, 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 no. ¡Ja, ja, ja, ja! Dos poños relajaron. ¡Ja, ja, ja, ja! Me he comido 20 huevos de hacerme. en lo que se averigua el caso no me miren así todos tienen hambre ustedes tienen hambre pero vamos a hacer la carne porque la carne está sazonada y que lo tiene ahí ay este como un morado arriba y partida jajaja wey quiere que bajas a sonar a la casa a la carne que es que le dique asando carne pero también ponerle fuego ya oye me tuve que tiene una mano exquisita lo casi si tú la cocinas aquí todo el mundo te va a quedar chupándose los dedos ella cuando no deja sabor el color porque mira se tiró en la piscina y la puso roja casi no pero brilla más el tinte de ella en verdad imagínate la carne que la ponga roja que es ella tuya prima prima que tu eres de él suprema pensabas que tu eres tu primo quien pensabas que él era tu primo él era mi primo no tu eres prima de él si diablo esta gente está tan como Richie sí 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 yo no yo no diache tú eres el primo de él o eres el primo tuyo ellos son parejas dicen un beso ahí para ver es que son un primo tu sabe que dicen en mi pueblo que todos los primos se pese de la boca la verdad no se prime jajaja ajajaja ajajajaja ajajajaja estás bien en tu pueblo de mí o no? y de donde tú eres? de la cuasuma y yo? y yo? y yo? y donde para el que estés en ese lado? mi gente pa que no sabe la cuasuma queda no, no, no pero en que parte de la cuasuma tu vives? Ahora, vamos, ¿qué pasa si tú dure más bajo el agua? Yo, Richie, yo gano. Vamos, dale. ¿Usted no gana nada, Michael? Vamos a darle. Ven, metete aquí. ¿Quién no gana? Ven. Espérate, espérate. Déjame dejar el diablo y el diablo que estaba ahí. Ay, mi madre. ¿Quién va a jugar? ¿Tú vas a participar? Sí. Mi gente, miren, lo voy a hacer sin edición. El que dure más debajo del agua, no lo corte el video. Nada más grabando a nosotros. Ven. ¡Yuh! ¿Nos vemos ahí? Sí. ¿Y yo también? Sí. ¿Y ellos? ¿Qué? Sí, coño. ¿Pero no vemos todo eso juntos? Métete. Ya, vosotros que ustedes intentan más bajar, si uno se hace pipí en la piscina se pone azul. Ah, cuando voy así ahora. Mira el baile sin cortar, mi gente, miren el baile. En 3, 2, 1, ya. Ritchie piensa que es tigre. ¿Eh? ¿Eh? Ritchie ya no puede más. Bueno, Richie. ¿Qué? 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 Perdió, perdió. Yo me estoy mirando. Ah, lo era un perro. Ganó Ritchie. ojo salí porque le tengo que mandar un mensaje a mi novia hablamos yo lo apuesto otra vez y voy al baño dale y yo le mando un mensaje dale dale se fue 1,2 y 3 yo no paro en el río por eso cayó el segundo pero ganó richi cuidado ya wow mi gente me siento como ganó pepe me siento como ganó michael está grabando yo lo iba a usted y hablando y por eso fue que yo salí yo contaba más yo contaba más aprende a perder aprende a perder richi que eso va a hacer tu crees que le ha ganado el pd yo estaba relajando al principio yo estaba relajando al principio que no que valoroso yo escuché de que yo escuché de que no yo le cayó el segundo de la entrada yo escuché de que ya le ganó richi eso es favorita ay dios ay dios ay dios yo te voy a dar 100 pesos yo no voy yo no voy ya yo gané si capaz que ven hay que dure más si quieres ganar lo que hice ahora porque es que lo quejando es nada así no no fue por este diablos fue por eso pregúntale a la batista que estaba ahí pero que el premio era de verdad mi gente mira mire mire es lo que el premio era de verdad wow pero que vergüenza mira dame esos mil pesos y mi gente yo no sabia que tenia una mujer yo no sabia que tenia una mujer ella no hace dos cichas ronnes yo no quien es que la esta dejando quemar porque yo iba a decir que tenia una mujer de 4x4 todos teniendo que se va a cocinar de todas formas a ver esto como sabe cocinar diache mira toma el gasito que se ve lleno que no sale pero bájenle el fuego ah diablo tu no te subiste y mas fue ay no maito yo no me puedo no me voy a dejarle el fuego digo va a poner pelotas como quieras porque eso es celda tengo muchas celda estos dos van a terminar casados porque ustedes duermen en la misma cama hoy apuesto que duermen en la misma cama hoy los dos y mas con esa bebida jajaja mira que tu eres activo o pasivo eh activo y tu activo o pasivo yo el es activo y tu ah pues usted es pasivo usted que aguanta jajajaja el activo que da jajajaja yo ni sabia de lo que estaba hablando usted cree jajajaja usted cree que él sabia de lo que estaba hablando diga la verdad no wey tu sabia lo que era activo y pasivo que es una persona activa y pasiva jajajajaja 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 ah pero te voy a explicar ahora en lo que son las relaciones intima de personas del otro eh que se aman entre el mismo sexo que tengo la persona activa la que da y la pasiva la que aguanta pero el tono da ni aguanta tampoco usted dijo que aha jajajaja usted dijo que activo jajajaja jajajajaja jajajajaja ないey no真的很 relajando relajando Oh diablo un battery una b wide diablo pero ustedes y para que la cebolla la segunda se usa para limpiar la plantilla esa ustedes sabían esto lo sabíamos que yo no durmiendo diablo y ya lo que mira pero mira ya está de noche ya esto te va a levantar esta hora tú crees que mira así así tú puedes gastar alguna vida y que viste ya cual 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 la foto yo me metí a esta foto dura yo me metí a esta hora como que la foto mi gente el plan no es divertirnos aquí ni pasarla bien como la estamos pasando el plan es sacado de nuestro cabale y emborrachando y sacar la peor parte de nosotros pero para que nos trae el diablo ambas no diga eso otra vez que se hizo una mamá juana es una mamá juana no es una mamá juana con mi gente richi se ha vuelto nada absolutamente nada y aquí estamos nosotros viviéndonos la vida que nos robamos porque no nos tocamos cogimos unas vueltas de México para la terrestre esta vida no nos tocamos que hora es más o menos como que hora es como las 11 de las 12 son de 12 a 1 mi gente por ahí de la mañana yo lo que sé que esta no era la vida que me tocaba pero me le robé el tuino a uno pero yo lo que me quillo es porque esta gente richi está ahí está dicho acostado y aquí fue ese que le roban el tuino ambas están por ahí buscando una comida y vaina y de todo y diablo yo la he buscado con todo yo creo que fue creo yo si por el de hueco ella pudiera estar aquí ella pudiera estar aquí pero ella pudiera estar aquí pero se le miró y mi gente hasta que finalizamos aquí en el vídeo de hoy así que no olviden suscribirse, darle like, activar las notificaciones en verdad fue bacano mi gente, hemos pasado el día bien en verdad pero yi yi tengo yo teño si a ver para que salga en el vídeo es mentira mi gente, estuvimos haciendo mucho en vivo el día de hoy y todo eso pero tenemos agua por las narizas aproximadamente como que dos de la mañana o una por ahí y estamos altos de agua pero mañana hay que hacer otra cosa porque estamos ancho de piscina ya mañana verdad hablamos ahorita no olvides suscribirse y darle like la notificación de mi gente y ahora si se va preámbulo hablamos ahorita te hecha te hecha te hecha te hecha te hecha te hecha te hecha